Música Santi, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Bienvenidos al precinto 213 Si quieres les muestro un poco de la comunidad Perfecto, listo, vamos Muchachos, cuando salgo del precinto y empiezo a patrullar me gusta pasar mucho por acá porque veo mucho joven entrenando y me acuerdo de la infancia mía en Colombia en campos de arena entrenando y ellos, pues, el campo bonito y todo entonces me acuerdo mucho de la infancia mía Bueno, esto es algo muy lindo porque acá, pues, existen estos estos lugares, estas instalaciones donde, como tú dices, los chicos pueden venir y disfrutar Acá nos olvidamos de todo En este momento nos estamos preparando para el partido más importante del año, de la temporada que es contra los bomberos ¿Cómo viene el historial con los bomberos? No, hemos, bueno, yo llevo acá en la policía dos años y si no estoy mal los últimos tres años los hemos ganado No sé, me llena mucho ayudar a las personas cuando más lo necesitan Creo yo que es algo muy valorable y digno de tu trabajo Yo sinceramente me levanto feliz cuando voy a entrenar porque sé que me voy a reír en algún momento del día y de la mañana y, bueno, sinceramente se pasa muy bonito y se siente muy bien Esto es una cosa realmente, действительно bonica Ya, sí, es Se, realmente, drive forwards cada día y, bueno y nosotros realmente necesitan vehículos que funcionen bien a la presencia, ¿sabes? Honestamente, vamos a los mejores trabajadores y el aumento de la velocidad, el braking, la agilidad, lo que todo es perfecto funciona bien a la presencia Allá, chicos, llegamos Santi, muchas gracias por acompañarme y haberles mostrado un poco de lo que es la comunidad De pronto nos vemos en el juego el 28 de agosto a las 7 de la noche La Universidad de St. John's, tú estuviste ahí el año pasado Claro, claro que sí, y esperemos que salgan de nuevo victoriosos este año Ya que el año pasado dieron un tremendo espectáculo Un gusto, muchas gracias, muchas suertes, te vaya bien, hasta luego